bueno ahora vamos a hablar sobre este módulo donde queremos este platicar un poco algunas cosas y la relación por supuesto que tiene ya va y el lenguaje de programación kotlin una de las cosas que queremos estar mencionando y explicando es que por ejemplo en el tema de los nulos vamos a poder ver de manera muy clara la diferencia si tú vienes de java seguramente te ha resaltado te has dado de una manera muy fácil cuenta que pues la palabra o el nulo como tal no ha aparecido no lo hemos puesto a lo mejor alguna vez lo escrito igual y a propósito pero en realidad no hemos tenido un problema recuerda que kotlin es un lenguaje que se hizo pues con esta compañía jet brains y la mayoría de su experiencia o mucha de la que tienen es en el lenguaje de programación java y algunas de las cosas que nos empezamos a dar cuenta durante el tiempo conforme vamos aprendiendo y trabajando con java es que los nulos eran uno de los errores podemos ir más comunes por ahí hay diversos diversos datos estadísticas en donde a veces se les culpa del 80 70 60 por ciento de los errores dentro de un programa entonces bastante y kotlin se considera un lenguaje o se menciona que su lenguaje no el safety es decir es seguro a los nulos por decirlo de otra manera no manera de español castellano y bueno esto que significaría por ejemplo es que nosotros en java vamos a aquí abrir una clase que tenemos sin java esta que está aquí en mi clase es una clase tal cual como tenemos y nosotros podemos en java en java directamente crear una cadena sin elevar por supuesto estamos en java entonces este ponemos aquí string vale ponemos este cadena y sabemos que las cadenas vale pueden estar aquí como nulos porque porque bueno pues parte de no lo permite no lo va a permitir sin complicaciones existe esa posibilidad pero nosotros estando en kotlin por ejemplo nosotros si ponemos un bar ponemos este x y decimos aquí por ejemplo bueno vamos a poner x ponemos dos puntos un string ok y decimos que va a ser igual a nulo vale aquí ya tenemos un error directamente no lo dice el nulo no puede ser un valor para ponerlo en un no null tipo string entonces directamente nosotros la diferencia más grande es que en java pues podría podría pasar por accidente que se quedara un nulo sin inicializar el dato si el valor que llegó pues no llegó en realidad no llegó y tú le estás asignando el valor de una petición y esa petición no llega pues entonces pasa pueden pasar varias cosas ok y vamos a entrar en los detalles y en todas las variantes porque a lo mejor decimos bueno aquí puede ser que no sea tanto nulo sino un error pero al final es el punto es que tengas un objeto y que este objeto al final te está arrojando un nulo entonces directamente eso va a pasar pero en kotlin no porque nosotros tenemos como decíamos el null safety y los tipos sí o sí van a tener que poner un valor tienes que tener un valor y por supuesto un valor que pues sea permitido ok entonces qué va a pasar por ejemplo a lo mejor tú dirías no pues es que aquí primero pone un valor por ejemplo vamos a ponerle el valor que diga cadena y aquí abajo bueno tú puedes cambiar el valor y tú le puedes poner null sería lo mismo o sea no se puede que no 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 podemos buscar atajos que es lo que sucede en este caso en kotlin hay varias formas por ahí este ya sería un poco más que averigües los detalles te invito un poco a conocer sobre los operadores el operador que vamos a ver ahora y el de doble exclamación vale pero vamos a quedarnos por ahora solamente con el de interrogación que es el que nos sirve para explicarte esto si yo le pongo el string aquí al final de donde dice string un signo de interrogación vemos que aquí si podemos hoy ya tenemos el null asignado cuál es la diferencia es que este signo de interrogación es un operador y es un operador que lo que hace es decir ok estoy consciente de que el este elemento x no puede tener un string nulo ok o bueno sabemos que primero es un string no lo que queremos hacer pero puede tener un nulo ok porque estamos asignando el elemento pero yo sé que puede pasar y que lo puedo necesitar sobre todo también con la interoperabilidad entre kotlin y java seguramente si tú estás utilizando código de java puede ser que dentro de kotlin vas a tener que también considerar los nulos porque el código de java lo tiene que considerar y así lo tiene entonces en esas ocasiones pasa bastante ese tipo de detalles entonces hay que considerarlo y para eso nosotros con el signo de interrogación tenemos que habilitar la posibilidad pero como lo acabas de ver si no lo haces no va a suceder ok entonces por eso mismo es que la mayoría de los errores tomando en cuenta las estadísticas los datos que se han arrojado del lenguaje de promoción ya pues en kotlin no los vamos a tener porque vamos a tener una reducción bastante grande del tema de los errores porque no estamos aceptando en este caso los nulos digamos de manera directa automático es nuestra responsabilidad y sería digamos ahora sí completamente un error nuestro como programadores ya que exactamente nosotros cuando definimos los elementos tenemos que habilitar esa posibilidad de que puedan trabajar con los nulos vale así que bueno pues esa sería ese sería el detalle si en el dado caso de que quieras a lo mejor aprovechar algún código que tengas por ahí en java y quieras que éste pueda trabajar con nulos y si puedes por supuesto pero otra vez ya es parte de tu responsabilidad y ahora sí ya no sería alguna omisión o que tienes un código muy grande sino que al final pues tú estás sí o sí permitiendo que se trabaje con el nulo que se trabaje con el nulo